Mucho cuidado señores Porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores ya no tiene una posita Para los compositores, uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista Tucutucutiquitata, que recanija calata Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata Yo me la escape una vez, pero por poco me atrapa El cobarde ve el peligro y corre El valiente le entra y muere Por eso quedamos tan pocos La muerte nace en el cobre Tampoco hace distensiones Lo mismo se lleva al pobre Que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo quedan igual de Pelones Tucutucutiquitata, que recanija calata Debiles y poderosos De morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin Empetate o empetaja Pues pa' que me dejan solita Si saben que me porto mal Yo conocí un comerciante Bueno pa' robar al cliente Las cosas que valen cinco Él siempre las daba veinte Pero se murió de frío Pobrecito de repente Lo mandaron al infierno Lo mandaron al infierno Pa' que el diablo lo caliente Tucutucutiquitata, que recanija calata A todos esos careros Llévatelos de corbata Inteseables susuneros Chupan como garrapatas La muerte no tiene ley Lo mismo mata al papa Lo mismito le pasa al rey El obrero gana el pan Con el sudor de su freno Para que sus hijos coman Aunque no lo suficiente Mientras muchos abusivos Viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren Por andar haciendo sabueyes Tucutucutiquitaca Que recanija calata Yo les pido una disculpa Si es que ya metí la pata Aunque son muy parecidos No es lo mismo güey que macra No le pido pan al hambre Ni chocolate a la muerte No, un mezcal sin hueque La balanza de la vida Está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho Y muchos que no ganan nada El trabajo del obrero No tiene compensaciones Con esto del minisueldo No alcanza ni pa' acá ¿Qué? Miones Tucutucutiquitaca Que recanija calata Si tú conoces al diablo Régale que no sean grato Pa' que el costo de la vida Se nos ponga más barato Se nos ponga más barato ¡Sí, señor! ¡Ahora es cuanto, chisle, grande! ¡Le has de dar sabor al caldo! ¡Sí, señor! Mucho cuidado, señores Los que ya son votadores Ahí vienen las elecciones Con sus manipuladores Y cada partido dice Que votar por ellos debes Y que de aquí en adelante Nos dará vida Reyes Tucutucutiquitaca Que recanija calata Si hay un otro presidente A sonar con la matraca Viene pro, me entiendo mucho Pero dará cura Tucutucutiquitaca ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!